Lente Regional, noticias y opinión. Lente Regional, noticias y opinión. La comunidad tiene mucha expectativa, poderles informar a todos que esta obra nunca se ha dejado de atender, que por el contrario, siempre estuvo amparada por todas las pólizas y si se generaron algunas suspensiones temporales, pues naturalmente fue mientras nos pusimos en la tarea de poder conseguir recursos necesarios para poder culminar la obra y así poderla entregar con responsabilidad al servicio de toda la comunidad. ¿Cuándo ya estaría en servicio la obra de este puesto? Se habló que la gente esperaba por varios meses. Bueno, después de tanto tiempo, ya algunos largos meses, esperamos estarla entregando a fines de este mes con el acompañamiento de salud departamental, quien es quien habilita la prestación del servicio y el municipio hará el recibo de la obra en infraestructura. ¿Cuál es la importancia, alcalde, de esta obra y a qué comunidades o qué comunidades van a ser beneficiadas con el trabajo que están haciendo ahí? Bueno, sabemos que el centro poblado de Río Negro tiene una población aproximada de unas 500 familias en este sector, pero son 24 veredas las que confluyen a la prestación del servicio. En el momento se está haciendo la asistencia con la prestación del servicio en una casa de familia con todas las incomodidades, pero pues a todos podemos informarles que ya a partir de la entrega en próximos días va a tener todas las dependencias, todas las comodidades necesarias para poder prestar un eficiente servicio de salud, donde podrá ya desde la S. S. Teresa D.L. que se ubique un médico de tiempo completo, los auxiliares de enfermería, la ambulancia disponible, para que desde todas las exigencias de salud, pues podamos prestar un eficiente servicio a toda la comunidad del corregimiento de Río Negro. Muchas gracias al alcalde del municipio de Puerto Rico, quien personalmente ha llegado hasta Río Negro para conocer el avance de las obras. El puesto de salud será entregado antes de terminar este año para que los habitantes puedan disfrutar de los servicios. Con la cámara de Jorge Alejo Viedo, soy Juan Pablo Sánchez, informando para Lente Regional, Noticias y Opinión. Surti Moda Vestidos para toda ocasión, trajes para primera comunión y grados, ropa para damas y niños, de todas las marcas y de calidad, los mejores precios. Surti Moda Calle quince, número once cincuenta y dos, centro, Parque Santander Apreciados y apreciados caqueteños, desde el Congreso de la República venimos trabajando por nuestro departamento en todas las gestiones y obras que requiere nuestro caquetá. Seguiremos trabajando desde el Senado de la República para llevar mayor desarrollo a nuestro departamento. Aprovecho estas fechas para desearles unas felices fiestas de Navidad en Unión Familiar y un próspero y bendecido año 2018. Seguiremos pastositos que rey celestial José del Vívargas Gutiérrez, les desea a todos ustedes una feliz Navidad y un próspero año 2018. Esta es una época de reflexión, de amor, estar en familia, pero sobre todo evaluar las metas y los proyectos para la próxima vigencia. Una época de reconciliación. Para el Caquetá y para Florencia nos esperan buenas cosas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!